Hoy estamos con mi amiga, venimos desde Miami a un gran evento, cuéntanos un poco donde estamos, qué estamos haciendo, para que todos entiendan a qué nos dedicamos en este momento. Claro que sí, atendiendo a todos estos inversionistas y personas de acá en Medellín que quieren invertir en Miami o en Estados Unidos, tenemos muchísimas cosas como proyectos de LENAR, tenemos casas, tenemos lotes, tenemos abogada de inmigración, en fin, tenemos un equipo completo para que usted pueda desde cómo sacar una cuenta hasta cómo cerrar su propiedad. Bueno, Cristina, tú estás en una compañía, una gran compañía que es EXP Grupo C5, estamos en un grupo ahora, ¿cómo se llama el grupo? Cuéntanos un poco de ustedes. El grupo se llama Florida, tu destino de inversión y somos especialistas en inversionistas colombianos y latinoamericanos en cómo asesorarlos en todo el proceso. No, perfecto. Oye, te quería agradecer por la invitación que nos han hecho, estamos muy contentos de poder estar con ustedes y vamos a ayudarle a todos los clientes que están buscando opciones para invertir en Miami, ¿te parece? Claro que sí, muchas gracias, los esperamos con el mejor, con el representante de LENAR internacional, que mejor dicho, lo que tiene incentivos para ustedes es mucho. Ay, gracias Cristina, dale. Si te gusta este tipo de contenido que estamos colocando en el canal, propiedades en el sureste de la Florida, townhouses, casas, villas de LENAR, recuerden que ustedes pueden suscribirse y pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias.